A toda la gente que anda pisteando mi compa, saludcita, a la pariente el corrido, saludcita viejo Saludos a los encuernados parientes, los del X6 Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango Guadalajara es mi cuna, y en Zapopan yo he vivido Soy criado en el contrabando, y familias de pesados Muy aventados han sido, en la sangre lo llevamos Mi tío nació en la sierra, en Tamazula pa' arriba Mis primos en Culiacán, también Radichán ¡Fuera voyez está gimnasia de vuestra gran bueno Liberty Por el Paralel verde 45 por el grozo Tsi más y señores Están confirmando Papagaia Saludita viejo Saludita a toda la gente que anda pisteando mi compi Que siga bailando los cuacos viejo Macizo Que se oiga macizo Saludita 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 para Daisy Para Yanet Por ahí que anda tomando La morrita amanecida Saludita Para los juniors Sigue viejo Costa les estoy contando De verdes que me llegaron De Chicago los mandaron La deuda ya me saldaron Y les estoy preparando Otro viaje me encargaron Pero este va para otro lado Pero va a ganar